Creo que Checo es tan consciente como cualquiera de que necesitamos que ambos autos rindan, que es lo que teníamos al comienzo del año, y ahí es donde debemos regresar. Estamos en una gran posición para tomar decisiones y tenemos toda la información sobre nuestros pilotos, sobre todo sobre Sergio, Checo Pérez, Vaya, y Daniel Ricciardo. La prioridad es apoyar a Checo y entender lo que necesita. Todos queremos que cambie la situación, todos queremos verlo rendir al máximo. Y sobre la actividad esta semana con Ricciardo y con Lawson, Horner lo que dice es que es un día de filmación, por lo que estarán grabando. Entonces todo se trata del contenido, única y exclusivamente. Reitero, es un día de filmación, no una prueba de llantas, no una prueba de neumáticos, en las cuales también se puede determinar cómo de rápido no va un piloto. Sí, es un día de filmación, a tomar por culo, para el equipo Vissa Kassab, en definitiva. Y que por eso van a llamar a Daniel Ricciardo y a Liam Lawson, pero no en ningún momento para prepararlos, para sustituir de que que a lo mejor a Sergio Pérez, ¿no? Porque este vídeo también, chavales, lo estoy haciendo, después del de Carlos Sainz y del de Williams, pero también porque ya ha sucedido el fin de semana de Spa, y además hoy es lunes, y además hoy es cuando en principio allá en Milton Keynes estarán ahora mismo reunidos, o ya se habrán reunido, Cristian Horner y Hemel Marco para tratar el tema de Sergio Pérez, entre tantos otros temas, porque la reunión de hoy, de lunes, no es nueva, ¿vale? Normalmente cada año, en la silly season, justo después del último fin de semana de carrera, y justo antes del parón de verano, pues se reúnen allá en Milton Keynes y tratan los temas más importantes, ¿no? Pero esto es una declaración de justo ayer, una vez termina la carrera, o sea, antes de, literalmente, tirar hacia Milton Keynes, ¿no? Y vuelvo a reiterar, Cristian Horner, que sí, puede ser que el asunto de Sergio Pérez se vaya a tratar, pero que nuestra principal prioridad es ayudar a Sergio Pérez a entenderle que se mantenga y, digamos que, poder regresarle, ¿no?, a la versión que vimos a inicios de la temporada 2024, o a inicios prácticamente de cualquier temporada con el equipo Red Bull, ¿no? Lo que pasa es que después ya el auto, pues se va, ¿no? Se va del gusto de Sergio Pérez, y claro, ahora que no, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pero, sobre todo, este vídeo lo quiero hacer con el comunicado o con la emoción, señores, o con el mensaje de intentar transmitir tranquilidad, ¿no? Vimos el fin de semana cómo Sergio fue, podríamos decir, de más a menos, ¿no? La carrera casi que fue, no lo peor de Sergio Pérez, pero de lo peorcito, ¿no? Porque saliendo desde esa primera fila, desde la segunda posición, bueno, ya al principio pierde la posición con Hamilton, y poco a poco, sucesivamente, según, bueno, pues van pasando las vueltas y las estrategias se van concretando, etc, 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 pues Sergio al final termina como el último de los inmortales, ¿no? Al final termina séptimo porque a Russell lo descalifican y todos, evidentemente, van a ganar una posición, porque además Russell fue quien ganó la victoria, ¿no? Quien ganó la carrera, perdón, así que toditos han ganado un puesto, ¿no? Max, que terminó quinto, ha quedado cuarto, y Sergio, que terminó octavo, ha quedado séptimo, ¿no? Pero me da lo mismo que lo mismo me da. Al final de la primera fila, de la segunda posición, acabó la carrera en octava posición, en séptima, como quieras decirlo. El último de los inmortales, ¿no? Entonces, evidentemente, la verdad es que el fin de semana de Sergio, insisto, tiene tintas un poquito raras, ¿no? Buenas y malas. Raro la degradación del compuesto durante la carrera, raro ese segundo stint de Sergio Pérez. Es que, la verdad, el primer stint es que no tiene nada que ver el de Sergio con los siguientes, ¿no? Es algo bastante raro lo que pasó en la carrera de ayer. Al final, yo creo que Sergio no consiguió regalar eso que quería, ¿no? Al equipo Red Bull, antes del parón, ver a Niego. Pero aún así, señores, yo, insisto, quiero transmitir calma y paz. No creo que vaya a existir ningún comunicado. Por cierto, de despido de Sergio Pérez, ¿no? O algo por el estilo. Que además, por cierto, también con ese anuncio de hace un ratillo, ¿no? De hace un par de horas, de Carlos Sainz a Williams, también ya esos rumores, ¿no? De, ojo, ojo, cuidado, que Carlos también puede ser que esté esperando a, pues eso, a que Max vaya a Mercedes y entonces se abre un hueco en Red Bull y entonces ahí meten a Carlos Sainz, ¿no? En el equipo Red Bull. Bueno, pues esa posibilidad ya tampoco está así, ¿no? Otra puerta, digamos, que se le cierra a Red Bull para sustituir a ese Sergio Pérez que en principio puede ser que se ha despedido ahora, durante estos días de vacaciones que van a existir en agosto, ¿no? Porque las alternativas, señores, ¿cuáles son realmente? Su Noda, no creo yo, sinceramente, que sea lo suficientemente maduro, sobre todo mentalmente, señores, ¿vale? Que es lo importante, mentalmente, como para ser compañero de equipo de Max Verstappen. Ricciardo, puede ser que sí, pero ya lo fue y no quiso pasar por ese mismo aro, a pesar de ser uno de los protegidos de Christian Horner, ¿no? Que, por cierto, por eso está en Alfa Tauri, en Visakashab, perdona, si no, quizás ni siquiera, ¿no? Y la otra posibilidad es Lia Lawson, pero... Y si te sale Rana, como con Gasly o como con Albon, te lo vas a cargar, te lo vas a triturar. Hizo muy buenos fines de semana, el año pasado cuando tuvo el Alfa Tauri, pero no será lo mismo que subirse a un Red Bull y ser el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen. Que, por cierto, también para añadir un poquito de tranquilidad, evidentemente a Max también le han preguntado sobre Sergio Pérez, y no lo ha defendido, pero lo que sí que ha dicho es que no cree él que eso sea lo importante que tenga que hacer Red Bull ahora, ¿no? Pensar en el socio que tiene él, ¿no? Sino más bien pensar en la máquina que están diseñando, ¿no? Así que Max también, como te digo, no defiende a Sergio, pero le quita un poquito de hierro al asunto. Básicamente, Max, lo que se está refiriendo es que por mucho que quisiesen cambiar mi compañero de equipo, aunque me pusiesen, digamos, imaginemos a alguien mejor, yo, siendo Max Verstappen y queriéndome que soy el mejor, si yo no gano, si no quedo segundo, es que quien venga tampoco lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, Red Bull, Red Bull, antes de cambiarme a mi socio, a mi compañero, ¿por qué no nos enfocamos en trabajar en el auto? Y ya después, si eso, ¿no? Si queréis, cambiamos al compañero de equipo. Así que a Max tampoco le importa tener a Sergio Pérez. De hecho, entre que no le importe y entre que quiera que sea su compi, no sé sinceramente qué decirte, ¿no? Porque Max ya ha visto cómo es Sergio Pérez, ¿no? Que no es un compañero de equipo violento, agresivo, que no se permite tragar, pues, lo que se tiene que tragar de vez en cuando, ¿no? Ha visto que sí que lo hace sin ningún problema y por eso a Max, quien tenga de socio, sobre todo cuando le preguntan sobre Sergio Pérez, no le da muchas vueltas y prefiere más bien que se abre sobre, oye, tal, ¿y cuándo Red Bull va a traer la nueva actualización al auto, no? Al coche. Porque para Max, la solución de que Red Bull gane el de constructores o que Max salve el de pilotos, individual, quiero decir, no se basa en a ver quién es mi próximo compañero, sino se basa en a ver cómo va a venir el próximo Red Bull a la siguiente cita, ¿no? Así que, obviando lo que dice Helmut Marco, que lo que dice es, pues, pura especulación, ya lo dijo Sergio Pérez el jueves, es puro marronerío, marronería, mover así un poquito el mercado, seguir dándole vueltas al mismo asunto una y otra y otra y otra y otra vez, pues tenemos esta declaración de Ahorner, también tenemos la de Max Verstappen y realmente, señores, realmente los únicos candidatos a ese asiento y más ahora, vuelvo a repetirlo, quitando ya la posibilidad incluso de Carlos Sainz, ¿cuáles son? Los de la familia Red Bull y vuelvo a repetirlo, Oyuki Sonoda, no me da ni mucho menos, sinceramente, confianza, es que ninguna confianza de que pudiese ser compañero de equipo de Max Verstappen, Riquiardo, es que, es que Riquiardo es, es que Riquiardo es como una, no sé, es como una exnovia, ¿no, hermano? Es que es en plan de, bro, vas a pasar por lo mismo, si es que ya sabes lo que va a haber, ¿no? Si la situación es exactamente la misma, va a ser exactamente la misma, porque literalmente es exactamente la misma, ¿no? O sea, los capos siguen siendo los capos y el mismo piloto sigue siendo el mismo piloto, ¿no? Entonces, Riquiardo, tuviste tu oportunidad, decidiste no pasar por el aro, ahora va a ser muy complicado que lo vuelvas a hacer, hermanico, y, chavales, Lian Lawson, vuelvo a repetirlo, es literalmente echar una moneda al aire, puede salir muy bien, o puede ser una puta trituradora el equipo Red Bull con Lawson, ¿no? O le puede salir rana, ¿no? Entonces, mantengan a Sergio Pérez y lo que tienen que hacer es trabajar en los dos garajes, porque ya no solamente es en el garaje de Sergio, sino que además también, es ahora también, otra vez también, 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 en el garaje de Max. ¡Suscríbete al canal!